¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo en mi canal, ya saben que mi nombre es Eri Cámez y el día de hoy pues vamos a hacer algo un poquito diferente en el canal, ya que vamos a visitar una food truck que se acaba de poner aquí por donde vivo. El día de hoy no voy a hacer un video yo solo, me acompañan. Mateo, ¿cómo estás Mateo? Ya, suscríbase. ¿Suscríbase? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué quieres comer? ¿Qué tienes antojo? Lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Lolo? ¿Cómo estás Lolo? Hace un chingo que no estabas en un video, pero pues aquí estabas otra vez, ¿verdad? Vamos a ir para allá, Raza, vamos a ver de qué venden y pues ojalá esté rico porque traigo un chingo de hambre. ¡Vamos para allá! Ya llegamos aquí al área de food trucks. Se llama Dadima Bros. Food truck y pues hasta donde alcanzo a ver pues venden hamburguesas, tacos, papasada y otras cositas. ¿Aquí vienen todas las food trucks? Sí, el de este y el de los otros. Ok. ¿Les traigo un para tomar primero o quieren ver un animal? ¿Qué tienes de tomar? Hay agua de limón, de mando, de pimienta, hay naranjada. ¿Te tocan ganas de limón? Mira Mateo, ya estamos aquí en el área de food trucks. De lo que nos están dando van desde tacos, campechanas, tortas, pizza, hot dogs, así medios exóticos. ¿Qué es lo que más se tanto hace ahorita? Por ahora la pizza. Pizza, creo que venden nomás en rebanadas, pero ahorita vemos y te pedimos eso, ¿ok? Pues allá nos dieron los dos menúes, tacos, gringas, campechanas, burritos, tortas, una tortita chiquitita. Homorguesas, portobelo, pizza, papanachos, que van desde alitas, tenders, boneless, ahí está la tortita, ¿verdad? Pero me están llamando la atención estos hot dogs que están bien grotescos, bien groseros. Chili dog, con papitas, chipotle, esta no sé qué chingo sea, pues se ha echido. Esta dice que es la hot rock, con salchicha polaca, ay papá, esta va a ser la mía. Salchicha de azar, argentino, con salchicha argentina y para la raza. Vamos a ver más adelante cuál es la que pedimos. ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que Beto Pasillas subió una dinámica de que si atinamos el marcador de Tigres vs Atlas y el minuto exacto del primer gol, supuestamente nos va a regalar un viaje a cualquier parte de México. Entonces, pues vamos a ver si la atinamos. Tigres vs Atlas, para mí Tigres va a ganar 2-1, que se pone aquí. 2 a 1 favor Tigres. Y el minuto 30. Aquí en el video va a aparecer cuánto quedaron y a ver si la atinamos, ¿verdad? Éxito. Vengo aquí al área de baños y está muy chido. Ves como tóxicas y tóxicos. Sí, soy, sí, soy. Vamos a ver cómo está. Bueno, está muy padre unos murales ahí pintados en todo el negocio. Mateo los va a enseñar, ¿va que sí? ¿Cuál es el primero? Este como que es una mano que está agarrando al tíster. ¿Tomamos una foto? Ajá. Espérame. Este es el otro extremo. Acá hay una chica comiendo papitas. ¿Te tomo foto en esta? El otro es una hamburguesa mutante. Donde está un pollo corriendo para que no se lo coman, ¿verdad? Tú también corre para adelante. ¿Ya estás trajiendo tu platillo, Mateo? Ya. ¿Qué es? Venden. ¿Ah? Papas. Ajá. Cenorias. Ahí tengo que llamar. ¿Qué es? Según tú, ¿cómo se llama? Enseo. ¿Cómo? Enseo. Ay, qué rico enredo. ¡Aderezo! Ay. Lo voy a echar, Mateo. Estoy entre espantado y encantado. No sé cuál es tu reacción, pero nos acaban de traer los platillos. Y no, no, están bien, bien, bien sexosos. Esto es el jocho, salchicha de 30 centímetros. La de él también se ve muy, muy tentadora. Y la hamburguesa, güey. Mira la pinche hamburguesa también está bien enorme. Oh, de haber sabido que estaba de ese tamaño, güey. No sé, güey. Ya se me hizo, güey, la cola, güey. Digo, 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 digo la boca, güey, la boca. Si quieres, vámonos a prepararlo porque pues lo dan así, sin mayonesa, sin nada, vamos a prepararlo. Y ahorita, pues a ver cómo chingón nos lo vamos a acabar. Vamos, pues ya, vamos. Ya venimos aquí al área donde preparamos los jochos. Y por la verdad tienen de todo un poco, ¿verdad? Tenemos barbecue, salsa de las alitas, guacamole. La verdad también no me gusta el guacamole, pues si tú le vas a poner. Queso jalapeño, las famosas salsas del primo, chipote habanero, mayonesa, salsa magui, pues no sé, mostaza botanera y salsa búfalo. Esta a mí me encanta un chingo de anillo, pero no creo que con los jochos quede bien. Entonces, tú prepara tu jocho. Yo preparo el mío y pues vamos a ver cómo nos va. ¿Qué compras a? Pollo. Ok. Tú y yo no tienes que prepararse nada, ¿verdad? No. Ya está. Estaba rico. Vamos a prepararlo. De este lado también tenemos tocino deshidratado, papitas y las respectivas verduras, ¿verdad? Entonces, pues vamos a prepararlo. En estos momentos ya terminamos de preparar los jochos. Ustedes nos van a decir ahí en los comentarios cuál les gusta más, si el mío o el de Lolo. Yo soy de gustos exóticos, ¿verdad? Yo al mío le puse piña, cebolla asada, atrás tiene queso amarillo, tocino deshidratado, salsa de las alitas, barbecue y ya. Él me tiene capsa y mayonesa. Ok. Tú eres clásico. Sí, un clásico. Queso, marido y jarapeño. Y tocino deshidratado también. Yo voy a empezar a comer y voy a hacer todo un rato, ¿verdad? Lolo se va a enterar la primera mordida del jocho. Una, dos, tres. ¡A la bestia! ¡A la madre! ¿Sí está bueno? Va, voy yo. Ya estamos avanzando con el reto de comernos este jocho. La verdad, la verdad, sí está un poco difícil de comer, más que nada por el volumen. Como que una salchicha así tan grande no me cabe tanto en la boca. Sí está difícil, pero descubrimos algo muy interesante y es que el sabor de la piña con la salchicha, el tocino y todo eso, da un sabor muy rico. Si no lo han probado, si no lo han probado, no saben de lo que se están perdiendo. Ya vamos un poco adelantada en el jocho. Tú lo llevas a medio jocho, más o menos. Pues la neta, no creí que me iba a poder acabar ese jocho. La verdad, estaba muy, parecía rato imposible, pero sí pudimos. Mateo, tú no pudiste con tus tándares. ¿Pero qué? ¿Están ricos o no están ricos? Están ricos. ¿Están ricos? ¿Qué te pareció el jocho monstruoso? Patente. Sí, está muy grotesco. Sí, demasiado grotesco. Es salchicha polaca de 30 centímetros. La verdad que cuando lo vi en el menú, no pensé realmente que fuera a hacer eso. O sea, estaba muy, no sé, muy, muy, muy grotesco, pero muy rico. Pues ya, ya salimos del establecimiento. La verdad, nos la pasamos bien. Está todo muy rico. El total de la cuenta fue de 700 pesos. Se me hace un precio razonable para cuatro personas que comimos. Y aparte, pues repetimos mi vida y pues ahí aumentó un poquito el precio. Como dije, suscríbanse, like y no se olviden de la campanita para un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!